¡Suscríbete al canal! ¿Ya está ahora llamando Antonio? Creo que me equivoqué de número. No, sí, marcaste bien. Este es el apartamento de Antonio. ¡Ah! ¡Ah, ya! Sí, lo que pasa es que, bueno, yo amanecí aquí. ¿Ah, sí, amaneciste? Cuidando a tu amigo, ¿viste? No vayas a imaginarte otra cosa. Si vieras lo que le dio al pobre. Tiene dengue. ¿Dengue? ¿Cómo dengue? Ajá. Ayer se desmayó y todo. Tuvimos que llamar a un médico de urgencia. Oye, ¿eso fue con desmayada y todo? Ajá. Ya le mandó un pocotón de pastillas y de inyecciones porque el pobre está que no se puede ni mover. Así que a mí me tocó quedarme a cuidarlo porque, bueno, no tiene ni aliento para respirar. Oye, pero ¿cómo que dengue? ¡Pero dengue! Oye, dengue es una cosa que da por allá en el África, en la selva, ¿o no? O en Bogotá, mijito, porque él llegó aquí con ese dengue. Ah, no, qué pena, qué pena, Sophie. Pero en Bogotá da gripa, mijita, nada más. Ah, bueno, entonces deja de hablar bobadas, ¿oíste? Pero no, que dengue. No, eso significa que el tipo no se puede ni aparecer por el terminal, me imagino. No, mijo. El médico dijo que tiene que guardar cama por cinco días y que tiene que detener una persona al pie de las 24 horas. ¿Por qué? Porque si no, ajá. Y me imagino que ajá significa que me toca ir encargando corona de flores, ¿o qué? Bueno, ¿y será que el moribundo puede pasar el teléfono un minutito? No, el doctor Andrade no ha llegado todavía, pero yo no creo que se demore. ¿De parte de quién, por favor? La secretaria del gobernador. No, 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 dile que no se preocupe, que yo me encargo de todo. Es más, que se alegre porque yo en media hora hago todo lo que a él le ha quedado grande. Ay, Sebastián, si vieras cómo está tu amigo, no te burlarías de él, ¿oíste? No, si no es burla, es la verdad. Ya va a ver que yo en media hora estoy bombeando gasolina de ese terminal. Tengo encarcelados a los ladrones de gasolina y hasta me sobra tiempo para jugar dominó con los escoltas. ¡Ay, los escoltas! Sofía, se me salvó la patria. Mira, por favor, pregúntale si es posible, si se necesita alguna autorización para que me asignen los escoltas de él a mí, por estos días. Sí, claro, si es que la secretaria del gobernador dijo que la reunión era con el propio gobernador. Con el alcalde y con el señor obispo. Déjame decirte, la organizaron desde Bogotá, así es que es de Alto Turmequé. Pero déjame decirte a ti que si el ingeniero tiene dengue, no va a poder asistir, ¿oíste? Ay, mi amor, con lo acelerado que es a las 7 de la mañana está ya en ambulancia mínimo. Pero yo te digo que no está tan grave porque lleva una talla de media hora que le estoy marcando aquí y el celular lo tiene apagado. Sí. Bueno, pues dice que somos las mujeres las que nos pegamos al teléfono y me la mete hoy. Pero es que generalmente las mujeres están pegadas con los lobos. Listo, Sebastián, entonces te esperamos acá. Chao. Oye. ¿Tú durmiste anoche acá? Ajá, ¿no te acuerdas? Tú me dijiste que no durmiera en la silla porque dormía muy incómoda, que me pasara más bien para la cama. Yo durmiste aquí, en esta cama. Yo estaba en otro planeta, entonces. Ah, o sea que si hubieras estado aquí en este planeta, ¿qué habría pasado? ¿Por qué no me lo dices tú? Yo voy, ¿yo por qué? Ah, ¿te da miedo? ¿A mí? Sí. Niño, si tú ni siquiera me quieres contestar, ¿qué es lo que sientes tú con Marevira? Ah, viste, viste, ahora no me vayas a hacer con el cuéntico de que no sientes nada porque ya te devolvió el anillo. ¿No quieres que hablemos de eso? No. Podemos hablar tranquilamente de eso, no te preocupes. Entonces me vas a responder qué sientes por ella. ¿Qué? Niño, ¿qué sientes? Nada. ¿Nada? Nada. ¿Cómo así que nada? Nada, no siento nada. No siento ni las piernas, no siento los brazos, no siento nada. Listo, sigue mamando gallo, ¿viste? Más bien yo me voy y mira a ver tú cómo te las arreglas solito. No, 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 sí siento algo, sí siento algo. ¿Qué sientes? La cabeza, me está oliendo muchísimo la cabeza, me olio mucho, traigo una pastilla. No, 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 no. ¿Aló? ¿Sofi? Ay, niña, ¿y tú qué haces instalada ya desde tan temprano, perdóname? Ay, Mari, porque el pobre está muy delicado, si lo vieras, ¿ah? Además el médico me dijo que estuviera pendiente de él a toda hora. Espera, espérate un momentito y le pregunto. ¿Y qué vas a hacer? Porque la reunión esa es mañana a las ocho de la mañana. ¿Mañana? Maldita sea. ¿Qué le digo, que te la place para la otra semana? No, no, es inaplazable. Yo tengo que ir a esa reunión así me esté muriendo. Ay, Antonio, pero tú estás enfermo, ¿ah? Acuérdate lo que te dijo el médico, tú tienes que guardar cama por cinco días. Ya sé, ya sé, todo eso, pero... Entiendo una cosa así, si yo voy a esa reunión y convenzo a todo el mundo, de eso va a depender que reabran el tubo, que en Bogotá tomen la decisión de reabrir el tubo. Yo no sé, tú me dijiste eso, pero ¿tú crees que tú lo vas a convencer así como están, ah? Yo mejor le digo a Marina otra cosa. No. Mari. No, no, no. Dile que... Dile que ahora la llamo, que me despedire un momento, por favor.